Tango corrupto en vivo, el señor Oscar Lajard, creador de este espectáculo, director y cantante del mismo, suena más o menos así. Sé, llevo que un rato mirándote. Muéstrame el camino que yo voy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Y ahora viene la letra que era. Muéstrame el caminito que yo voy. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a bello despacito. Firmar las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito. Y esta que es una de las primeras de Tango Corrupto, para los amigos cordobeses. Él pasó a verla a las seis, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo rota otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel. Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Amanió Diana al destino que unió sus dos caminos. Y después de lo prohibido, cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor, tal vez, tal vez volvamos a vernos. ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo, nunca he podido alejarme de ti. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Y agrandamos el cuarto, y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato, y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos, lo hacemos otro rato. Otro rato, y lo hacemos. Lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato.